A las cinco de la tarde, en el sencilla y en el caballo, los bañitos y al potero. A las cuatro de la mañana, le había puesto los japeros y duramos todo el día bregando con la humadrero. A las cinco de la tarde, en el sencilla y en el caballo, los bañitos y al potero. A las cuatro de la mañana, le había puesto los japeros y duramos todo el día bregando con la humadrero. Como a las once, me pidió agua, lo llevé pa'l bebedero. Me a pie le moví la silla y después le quité el freno. Y él bebía de la coseta y yo bebí en mis dobleros. Tiene la cola chuputa, me la hiergan al ligero. Una raya en los cantores del carnaval, todo quiero. Y mi soca sacraíta de nariz de cachalera. Y arriba a la mano los que le gustan los caballos de hoyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!